He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás, del diablo, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se potren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, iglesia. Y esto el Señor lo está haciendo con ese hombre, con ese pastor o con usted mismo, ¿ok? Todos esos beneficios es porque usted ha guardado la palabra y su nombre. Esto es importantísimo. Hasta nuestros enemigos, el Señor se encarga hasta de nuestros enemigos y Él hace que nuestros enemigos se postren aún delante de nosotros, de nuestros pies, se postren. Y para que ellos reconozcan que nosotros somos hijos de Dios, que Él nos ama. Mi hermanos, esto es tremendo, esto es tremendo. Y recuerden y no se olviden ustedes que este es el libro de Apocalipsis. Estamos a los finales de tiempo en donde nosotros, mucha gente, el amor, el amor se emplea tanto que mucha gente, o sea, el amor de... Él dice en su palabra que acaso encontrarás fe, amor, se va a enfriar el amor, tanto pecado que hay, ¿ok? Y va a haber persecución, va a haber persecución en donde usted, ahí usted va a saber y ahí se va a hacer probado usted, si realmente usted guarda la palabra, guarda el nombre de Jesús cuando usted lo tenga usted calumniando, forzando a hacer cosas indebidas aquí. Estamos frenando el tiempo. No predicas a Cristo, no hables, eres un aleluya. Mira, no te pongas... Ahí usted va a ser probado, ¿ok? Esto es. Dice aquí, aquellos que guarden mi palabra y no me nieguen, no niego el nombre de Jesús, porque te van a decir, adora a este otro hídro y no te mochamos la cabeza. ¿Ok? Eso sucede hoy en día. Adora a este hídro, niega el nombre de Jesús y tu familia no la quemamos. A tus hijos no le prendemos fuego. A tu negocio no lo destruimos. No hacemos que tu tienda, tu negocio cierre. No hacemos que tu iglesia la quemen. Todo eso, es todo eso que en el tiempo va a pasar y nosotros vamos a ser probados. Por esta carta es tan importante que nosotros nos hace, nos da confianza que si nosotros cumplimos, guardamos la palabra, la palabra de Dios en todo lo que representa la palabra de Dios y no negamos el nombre de Jesús, mi hermano, Dios se encarga de abrirnos puertas que nadie la puede cerrar y él se encarga también de descubrir a esos enemigos ocultos y no tanto de esos enemigos ocultos, él encargase, sino que hace que esos enemigos se potren delante de nosotros, delante de nuestros pies, a nosotros, y van a reconocer, el mismo Señor hace y va a ser, van a reconocer ellos que nosotros, el que Dios nos ama. Tremendo. Esto está en el libro de Apocalipsis, Iglesia. Ese es el beneficio, uno de los beneficios que Dios tiene con nosotros. Por eso nosotros, mi hermano, nosotros tenemos que estar tranquilos, 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 tranquilos. A mi esposo le digo, tranquilos, no te preocupes, tranquilos. Somos hijos de Dios. No te preocupes, no te preocupes, tranquilos. Y a todos mis hermanos, Cristo libera, también le digo así yo. Mi hermano, tranquilo, tranquilo. Mientras nosotros hagamos la voluntad de Dios, estemos pegados a sus palabras, nada de pecado, nada de mentir en cosas chinas, ni calumniando, ni haciendo injusticia. No, 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 en absoluto, en absoluto, en absoluto. Entonces estemos haciendo eso, eso es garantía que el Señor nos respalda respalda a tantos enemigos. Lo coloca delante de nosotros, mi hermano, humillado. Así sencillo.